¿Qué tal mi gente? Bueno, este tema lo estamos tratando más en mi canal latino InfoInfluencer, pero me parece este vídeo demasiado importante como para ponerlo también en este vídeo. Bueno, también no, hemos tratado otro tema. A colación de una fan que una hora antes, minutos antes, una hora antes, estuvo con Liam Payne de su fallecimiento. Por cierto, según ella, lo tenéis en InfoInfluencer, como decía, parece ser que estaba bien, ni alcoholizado, ni drogado, una hora antes, que incluso le había hablado del futuro. Le había dicho que dentro de un rato iba a bajar para darle un regalo, tanto a ella como a tres amigas más, cuatro fans que estaban en el hotel, ¿vale? Que bueno, estaban en la puerta, él le dijo que pasara, que habló con ellas en los sofás que hay al lado del recibidor, en el hall, en el lobby. Y bueno, la última hora, aún más importante, y es que las cámaras dejaron de funcionar, según el Gordo y la Flaca, un programa de Miami bastante importante en Latinoamérica, y parece ser que dejaron de funcionar las cámaras del hotel, precisamente justo antes de suceder todo lo que sucedió, ¿no? Estos últimos minutos, ¿no? Así que si os parece, y como creo que es bastante importante el tema, por eso os digo que lo vamos a tratar en este canal, esta noticia, y la noticia restante, como he dicho, la de la fanática y tal, la tenéis en InfoInfluencer, el canal latino mío, ¿vale? Por si no lo conocéis. Así que mi gente, comenzamos, invito a suscribiros totalmente gratuito, a que reventéis ese botoncito de los likes, para ayudarme mucho con el canal, y campanita importante para avisos de vídeos y directos. Mi gente, vamos a ello. ¿Están en más problemas ahora por haber apagado las cámaras? No, no, creen. Señores, siguen saliendo detalles a la luz sobre la música del cantante de One Direction, Liam Payne, que le dan una nueva vuelta a la investigación policial, porque hay muchas preguntas que no se han contestado. Se ha puesto en duda la teoría de un estudio, y nuestro corresponsal en Argentina, Santiago Esposato, nos trae más, y el hotel donde él se estaba quedando y donde falleció, entró la policía a buscar todo lo que pudieran encontrar como evidencias en el día de hoy. Adelante, Santiago. Hola, Santiago. Buenas tardes, Raúl y Lili. Los saludos de la puerta del hotel donde, ocho días atrás, Liam Payne encontró la muerte. La investigación policial continúa y lejos de... Ojito, ojito con lo que se viene. A partir de ahora, yo creo que va a cambiar mucho la información sobre Liam Payne. La verdad que está el tema muy interesante. Como os decía al principio del vídeo, como sabéis, cuando comento temas de evidencia, temas de... Yo no soy de creer mucho en temas conspiranoicos, y además lo digo desde el principio, no quiero mentiros, pero es verdad que poco a poco me empieza a cuadrar muchas versiones de que podría haber sido asesinado, ¿vale? Y ya sabéis que soy amerillista para otras cosas, pero para estos temas tan serios, la verdad que soy bastante lineal y no me quiero salir de ese camino dictatorial. Pero de verdad, creo que aquí pudo haber algo y es bastante raro. La verdad que si os vais, de hecho, como os decía, a InfoInfluencer, vais a ver como la fanática me dice es que habíamos quedado, me iba a dar un regalo. Es que yo lo vi una hora antes, no estaba alcoholizado, no estaba drogado, estaba normal. Estaba hablándome de futuro, de planes de futuro, de que se quería comprar una casa en Argentina, una casa en un campo... O sea, y una hora después me entero que alguien se ha tirado y no me podía imaginar que era él. Y la chica llorando, de verdad. Os recomiendo que vayáis a ver el vídeo. ...de esclarecerse lo que pasó aquel miércoles 16 de octubre, los interrogantes se multiplican. Pero los invito a ver las últimas novedades de este caso. Este miércoles, la Policía de Investigaciones Científicas realizó un allanamiento en el hotel donde murió un paciente británico. Los investigadores creen que falló un paciente en medio de un posible episodio de salud mental inducido por el consumo de estupefacientes. Pero también hay muchos interrogantes porque la autopsia determinó que cuando cayó al vacío, el cantante, al parecer, estaba inconsciente. La policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó el Hotel Casa Sur, donde se llamó Liam Payne, justamente para buscar documentación relacionada con los empleados del hotel. Aquellos que todavía son empleados y que son ex-empleados. Porque la sospecha, justamente, es que uno de esos empleados fue quien le vendió la... ...a Liam Payne. Los allanamientos se dieron para determinar fundamentalmente quién fue la persona que le vendió las drogas que fueron encontradas por toda la habitación que ocupaba el cantante. A ver, ahora la línea que hay abierta de investigación es alguien del hotel, como sabéis, que se dice que podría haberle suministrado esta droga. Las dos chicas también, que, bueno, eran para tener intimidad con él, ¿vale? Es que hay palabras en YouTube que hay que buscar similitudes, paralelismos, ¿vale? O sea, lo que sería alguien del hotel que sabía que él estaba buscando porque estaba preguntando quién vende, quién vende, quién vende. Estas dos chicas también le podrían haber suministrado, pero incluso la vidente, Moni Vidente, que no sé si la conocéis, a lo mejor en España no es tan conocida, en Latinoamérica es bestial, muy conocida, acierta mucho, la verdad, las cosas como son. Y, bueno, parece ser que, según ella, y lo tenéis en el canal InfoInfluencer, un hombre y una mujer lo habrían dejado inconsciente y lo habrían arrojado. O sea, bestial lo que ha revelado. Los interrogantes investigan por qué el empleado que llamó al 911 hizo énfasis en que la habitación tenía un balcón y, además, solicitaba que fuera la ambulancia y no la policía. Esto sí que es extraño, esta conversación ahora, ¿no? Es verdad que aquel día no nos llamó la atención porque, claro, nos faltaba el contexto, nos faltaba, bueno, por qué quería que fuera la ambulancia y no fuera la policía. Si realmente, a ver, ustedes poneros en el caso de que soy recepcionista del hotel, si se supone que alguien está rompiendo cosas y está teniendo una actitud mala, lo lógico es llamar a la policía. ¿La ambulancia para qué? No, sí, está rompiendo cosas, pero yo puedo romper cosas, pero yo no me tengo por qué autolesionar. ¿Cómo sabía que él tenía algún tipo de problema médico, de que iba a haber sangre? ¿Me explico? ¿Cómo sabía que iba a haber sangre? No sé si corre riesgo la vida del huésped. Estar en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos... Lo acertó todo, ¿eh? Un poco con temor de que haga algo... Otra incógnita... Claro, se dice que hay una diferencia entre que cuando empieza la llamada, que creo que era a las 19, no recuerdo si era a las 18 o a las 19, pero bueno, que hay 5 minutos, las 19 y una creo que era, a las 19 y 7. Bueno, 6-7 minutos, ¿vale? 6 minutos de diferencia. Desde la llamada, desde que empieza la llamada, hasta que, en teoría, es el momento en el que él se tira. O lo tiran, ¿vale? Claro, esa exactitud tampoco es... Esos 5 o 6 minutos de diferencia... O sea, ¿quién certifica que fue en ese minuto, no? Cuando sucede algo, nadie mira el reloj. A ver, ha sucedido ahora mismo, ¿no? Con lo cual, la llamada por esa distorsión de 5 minutos incluso pudo ser posterior, porque 5 minutos no llevan a ningún sitio. Entonces, uf, cada vez pienso más que pudo haber una intervención ahí para quitarlo del medio, alían. ¿Qué pasó con las cámaras de seguridad en el momento de la caída? ¿Por qué dejaron de funcionar exactamente una hora antes del fatal suceso? La justicia ya se... Curioso, ¿no? Curioso. Una hora antes, que era cuando estaba hablando con la fan y que estaba todo bien en ese momento. Que, de hecho, son las últimas imágenes que le está bien. O sea, que es que son imágenes que ya hemos visto que le está bien, que estaba en el lobby, que luego iba a subir en el ascensor y estaba bien. Había secuestrado alguna de esas cámaras de seguridad en el allanamiento de las últimas horas. Secuestran el resto. Pero, ¿por qué esas cámaras dejaron de funcionar? Es un misterio. La investigación sigue calificada como... El cuerpo continúa en la morgue de la Ciudad de Buenos Aires y el santuario que realizaron sus fans para recordar a su ídolo todavía permanece intacto. Muchísimas gracias. De hecho, si habéis visto las imágenes de atrás, si lo estáis viendo, está el árbol como tapado con plástico, ¿vale? Bueno, no sé si estaréis viendo las imágenes porque con el gordo y la flaca siempre hay problemas y a lo mejor lo tendré borroso seguramente por tema de derechos de autor que realmente se pueda hacer lo que estoy haciendo, pero bueno, entre que pongo el vídeo en orden y tal y cual tardan una semana en validármelo y ya sabéis, estos son noticias de última hora. Muchísimas gracias, Santiago. Y aquí, Lili, lo que hay que tener es sentido común. Yo creo que... No quiere decir que lo maten, que lo fueron a... Le dieron un tico, le hicieron algo de esto, no. O que lo tiraron y lo tiraron por el vacón. Yo creo que las cámaras dejaron de funcionar por el problema que había ya en el hotel, que un hombre del hotel le había llevado las drogas. Las dos personas que estaban con él. Las dos chicas que estaban con él. Es que van cortando... Que no es que se escuche mal. Van cortando las palabras que YouTube no quiere que podamos escuchar y ya está, ¿vale? Que le habían dado todo el licor que él quería y las prostitas estaban protestando de que no le habían pagado. Y las dos chicas, las dos prostitas, estaban quejándose de que no le habían pagado. Entonces, ese pudo ser uno de los motivos por el que cortaron las cámaras. Yo lo veo poco creíble, la verdad. De hecho, por, digamos, precaución y por seguridad para los empleados, si hay gente que va con problemas, a gritos y demás, lo lógico es grabar, no parar de grabar. Con lo cual, para mí esta teoría se hunde un poco. Yo no desconectaría una cámara cuando hay problemas. Al contrario, es cuando más las pondría, ¿no? Para que se sepa quién ha entrado, qué ha hecho, por si alguien pierde los papeles, tenemos la cara de la persona, ¿no? El hotel ya estaba en problemas y alguien en el hotel dijo vamos a apagar las cámaras antes de que esto se nos complique más para no tener evidencias. Porque el hotel es responsable de toda esta gente que entraron a la habitación de él y que le dieron todas estas cosas. Ok, si lo hacemos con lógica, ¿no están en más problemas ahora por haber apagado las cámaras? No, no, ya están en problemas porque yo creo que lo peor de todo esto, lo peor es que una persona que era parte del hotel fue el que le dio las drogas y le vendió las drogas a él y el que le trajo las mujeres al cuarto. Ahí a la habitación, bueno, de verdad que sigue muy triste esta noticia, seguiremos investigando, señores, pero nos vamos a una pausa. Bueno, mi gente, pues hasta aquí os puedo contar. La verdad que para mí no me cuadra nada que hayan apagado las cámaras porque hayan discutido con dos chicas que iban a exigirle dinero a Liam, ni porque fuera un periodista, ni porque fuera un no sé quién, de verdad, ni porque sean fanáticas que estuvieran por allí. Todo lo contrario, yo creo que cuanto más problemas pueda haber en un lobby de un hotel, lo lógico es que se grabe, al contrario, no que se paralicen las imágenes. Y justo en esa hora, que es en la que él se supone que empieza a perder los papeles, se deje de grabar. Extraño, ¿no? ¿Quién entró en esa hora? ¿Qué sucedió en esa hora que no ha podido ser grabado? Deja esto mucho más incógnita que otra cosa. ¿Cómo va a desarrollarse esta investigación sin esa hora de cámaras que era tan crucial, no? El hecho de saber hasta qué punto, en esa última hora, precisamente la más cercana a su fallecimiento, quién entró, quién salió. Pero, en fin, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Recordaros que en InfoInfluencer tenéis mucho más sobre el caso de Liam Payne. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Como decía, un saludo.